¡Suscríbete al canal! ¡Abajo del producto! Hola, cariño ¿Te has peinado? No, casi me he levantado Me voy a peinar Hasta luego, mi vida ¡Qué guapa! ¡Cariño! ¡San mierde! Un besito Hasta luego, pringao Adiós ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, en la barra de información En la barra Con este aparatito Bueno, 0,98 No paro de gesticular Este me ha costado 0,98 No paro, eh No, de manera Perdonad, acaban de tirarnos Unos petardos y tengo aquí a Daisy No pasa nada, cariño No pasa nada, va, sube ¿Qué pasa? No pasa nada, mi amor No, claro que no pasa nada, bebé Ay, 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 ay Ay, mi nena bonita Oh, ya está, ya está, ya está Ya está ¿Qué? No pasa nada Chiquitusa ¿Vas con el papi a dormir? A dormir la siesta ¿Eh? Un besito Adiós María Antonieta con un móvil Hay que joderse La reseña, pues, por ejemplo De las brochas O de algún producto De algún producto Una crema líquida Ya me sé acondicionador Pero es que hace el efecto de una crema Daisy, cuidado la cámara Nada, gente, este ha sido el paso a paso Espero que tengo a vos que vaya haciendo tonterías Que espero que os haya gustado el paso a paso Que os pueda servir de algo Que os resulte útil ¿Y qué haces, loco? Que no es similar En lo que es tu... Y que muchísimas gracias por haber estado conmigo este ratito Por toda la... Y me cogí este también De la colección de... Ay, ya lo diré De los vampiritos, cachis De Twilight Se me va a dar pinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!